Quiero decirte tantas cosas Mas no me alcanza el tiempo que dura la canción Dame un poco de cariño, un poco de cariño a cambio de mi amor Dame un poco de cariño, un poco de cariño a cambio de mi amor Tengo mil cosas para darte, un corazón sincero y toda mi pasión Quiero un poco de cariño, un poco de cariño a cambio de mi amor Quiero un poco de cariño, un poco de cariño a cambio de mi amor Yo te brindaré todas mis alegrías a cambio de un poco de tu comprensión Mira que te sueño de noche y día, toma tu lugar aquí en mi corazón Dame tan siquiera un poco de cariño, ya quiero sentirte muy cerca de mi Únete a mi vida, tu eres mi destino, que yo he prometido hacerte muy feliz Yo te brindaré todas mis alegrías a cambio de tu comprensión Mira que te sueño de noche y día, toma tu lugar aquí en mi corazón Dame tan siquiera un poco de cariño, ya quiero sentirte muy cerca de mi Únete a mi vida, tu eres mi destino, que yo he prometido hacerte muy feliz Únete a mi vida, tu eres mi destino, que yo he prometido hacerte muy feliz Estoy preparando mis mejores pasos para bailar en San Nicolás Para conquistar a la más bonita de las muchachas que van por allá Soy de Monterrey, pero a mí me gusta bailar vaquero en San Nicolás Con mis botas nuevas, sombrero nuevo, que ya los tengo para conquistar Mis mejores pasos tengo que dar para conquistar a la que quiero amar Un paso pa' acá, pa' allá y luego voy a gritar Mis mejores pasos tengo que dar para conquistar a la que quiero amar Un paso pa' acá, pa' allá y luego voy a gritar Estoy preparando mis mejores pasos para bailar en San Nicolás Para conquistar a la más bonita de las muchachas que van por allá Soy de Monterrey, pero a mí me gusta bailar vaquero en San Nicolás Con mis botas nuevas, sombrero nuevo, que ya los tengo para conquistar Mis mejores pasos tengo que dar para conquistar a la que quiero amar Un paso pa' acá, pa' allá y luego voy a gritar Mis mejores pasos tengo que dar para conquistar a la que quiero amar Un paso pa' acá, pa' allá y luego voy a gritar Ven, 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 corazón, ven, ven Yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer Vente conmigo, mi cielo, con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo que necesito para vivir No quieras ver mi pasado, porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres, como te quiero, que importa ya lo que pasó Nuestro cariño, nuestro cariño es lo primero Nuestro cariño es lo primero, tú eres mi vida y mi corazón Ven, 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 corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón, ven, ven, yo no me hagas tanto padecer Vente conmigo, mi cielo, con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo que necesito para vivir No quieras ver mi pasado, porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres, como te quiero, que importa ya lo que pasó Nuestro cariño es lo primero, tú eres mi vida y mi corazón Ven, 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 corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer Voy a cantarles amigos, una cumbia muy hermosa Que le compuse a una joven que lleva por nombre rosa Es una mujer muy linda, no hace falta que lo digan Porque los que la conocen, quién sabe que no es mentira Hasta en el baile todos quisieran llevarla de compañera Porque en el baile muy elegante, ella se mueve como un ángel Hasta en el baile todos quisieran llevarla de compañera Porque en el baile muy elegante, ella se mueve como un ángel Yo tenía un cuerpo muy bonito, y unos ojos soñadores Por eso muchos quisieran ser un niño de sus amores Es una mujer muy linda, no hace falta que lo digan Porque los que la conocen, quién sabe que no es mentira Hasta en el baile todos quisieran llevarla de compañera Porque en el baile muy elegante, ella se mueve como un ángel Hasta en el baile todos quisieran llevarla de compañera Porque en el baile muy elegante, ella se mueve como un ángel Y ya 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 se mueve como un ángel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.